buenas tardes buenos días o noches, estoy perdiendo el momento en que estoy viendo este video, bien? ok, en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de retro, bien? vamos a hablar un poquito de la diferencia que existe entre el término retro y el término vintage, son cosas diferentes y para ejemplos vamos a poner un juego que se llama Usung Warriors, bien? vamos a hacer una sensación, se ha probado, este gameplay no lo grabé yo particularmente, si no me va al contrario, lo grabé estando jugando mi sobrina, mi sobrina de 8 años es muy buena jugando este jugador, por más que yo no se lo desconozca, igualmente es un gameplay que dura unos es un gameplay que dura unos, más o menos unos 15 minutos, más o menos y realmente está hecho en base a casi una hora de juego, un vídeo que duró más o menos una hora y yo saqué los 10 minutos más o menos porque, a ver, es un juego en el que morís muchísimo, bien? son son juegos mecánicas antiguas, como se llaman en otras épocas, que son juegos donde morís muchísimo, bien? entonces, cuando entras a cortar todas las veces que morís y dejás solamente las veces que continuaste básicamente, de ya le digo, de una hora terminamos siendo 15 minutos o menos, 12 minutos de juego, bien? y bueno, vamos a comentar un poquito acerca de lo que es el contenido, o sea, lo que es la diferencia entre vintage, algo vintage y algo retro, bien? para de una forma, para explicar de una forma breve, expliquemos que la NES, por ejemplo, o la Super Nintendo, o la NES o la Super NES original, estamos hablando de una consola de los 80, es una consola vintage, bien? y en este caso, la Super Nintendo Mini, o la SNES Mini sería una consola retro, bien? donde está? entonces vamos a explicar donde está la diferencia en este caso, bien? vamos a ver si, también, también vamos a comentar un poquito acerca de este juego si este es un juego retro o si este es un juego vintage, bien? empecemos por lo básico, vintage el término vintage viene de los vinos, básicamente, es decir viene de los viñedos, en este caso, de el vino el vino, en este caso, se deja en barricas durante determinado tiempo, para que agarre más cuerpo, o en este caso para que agarre más madera, como se le llama, creo que se dice que es el sabor del del añejado que es por la por la propia barrica la que se ejo, no? bien? entonces, los vinos finos, los buenos vinos tienen son añejados, son vintage, básicamente son vinos que no son actuales sino que son vinos que ya tienen una cosilla vieja una cosilla anterior, bien? entonces de esta forma, podríamos decir que si lo trajéramos al mundo de las consolas o al mundo de los videojuegos los lo que sería vintage bien? son aquellos juegos que ya tienen un tiempo de vida, básicamente o en este caso o consolas que ya tienen un tiempo y que con el paso del tiempo bien? sean en este caso la gente las quiere seguir comprando o las quiere seguir teniendo básicamente, bien? entonces en este caso una consola como la Super Nintendo o la Nintendo o no sé la Mega Drive o no sé la Atari 2600 cualquier consola más o menos de esa época más o menos son consolas vintage, bien? donde a ver después donde haríamos el quiebre de hasta que punto podemos decir que algo es vintage o que no, bien? yo particularmente desde mi punto de vista mi perspectiva algo vintage sería algo por ejemplo podríamos decir que es una consola analógica bien? para mi hasta la Wii hasta la Wii podrían ser consideradas consolas vintage bien? porque incluso la Wii es una consola analógica no es una consola que tenga salida video digital bien? no tiene salida HDMI bien? o dicho de esta forma quizás de forma la forma más completa serían aquellas consolas que eran formato cuadrado por ejemplo bien? la Wii ya no entraría en esta definición pero bueno todas las consolas que tengan formato cuadrado por ejemplo ¿no? Playstation 2 había algunos juegos que eran 6-9 pero es una consola analógica básicamente casi todos los juegos salían 16 en 4 tercios bien? eh pero bueno después ya decir bueno una consola que tiene 10 años la podemos considerar vintage ya es una discusión aparte bien? donde se corta a partir de cuánto es vintage si es algo que ya tiene una generación dos generaciones bien? si se puede considerar vintage o no pero bueno yo pienso que eso ya sería el corte ya sería meternos un poquito más en hasta dónde hasta qué punto es vintage eso ya sería una discusión que podíamos hacerle eternamente desde mi punto de vista las consolas vintage son aquellas consolas analógicas bien? pero esa es mi perspectiva eh y ahora vamos con lo retro bien? lo retro al contrario de lo vintage es algo por lo general es algo moderno bien? o sea para que algo sea considerado vintage tiene que pasar el tiempo bien? pasa el tiempo es pasar el tiempo como ya le digo como es como los dinos los buenos dinos con el paso del tiempo se ponen mejores todavía ¿no? entonces en cambio el retro es al revés el retro es como retrospectiva es mirar hacia atrás por eso es retro bien? este juego particularmente si bien no es un juego pixel art que es la definición la definición más normal a día de hoy de un juego retro sería un juego que conserva una estética anterior bien? una estética que se usaba hace un tiempo atrás bien? los juegos por ejemplo los juegos pixel art o los juegos poligonales pero con pocos polígonos en este caso que intentan emular no sé consolas como la no sé como Nintendo 64 o como la Playstation bien? esos serían podríamos decir que son juegos retros bien? y los juegos ya le digo los juegos pixel art que intentan que tienen una estética incluso un sonido similar a no sé por ejemplo a consolas de 8-bit 16-bit por cosas particulares ¿no? pero también podríamos decir podríamos decir que un poquito más también los juegos retros podrían ser juegos que más allá de la estética bien? serían juegos que utilizan mecánicas antiguas bien? incluso por ejemplo este juego si bien no es pixel art es un juego que tiene una estética cartoon que no es muy moderna que digamos tampoco y utiliza mecánicas mecánicas de otras épocas básicamente esto es un esto es una especie de runangán si hagamos el caso es un runangán también podríamos meternos en si es o no un runangán o que realmente porque a día de hoy los videojuegos ya no se hacen en un estilo puro eso ya sería una discusión para otro día pero esto básicamente es un runangán esto es una especie de runangán bien? es una mezcla entre un yo contra el barrio en este caso un beat'em up y un runangán bien? pero ya le digo son todos todos los géneros que utiliza o todos los subgéneros que utiliza en este caso este tipo de juegos realmente son son juegos de otra época bien? esto particularmente para mí esto es un juego retro bien? es un juego retro que incluso hasta arriesgándome un poquito más hasta podría decir que es hasta entraría dentro de la munición de un metro de baña por ejemplo bien? sería un metro de baña porque es un sistema de en este caso tenemos un tenemos niveles no lineales porque no es siempre hacia adelante tenemos dos tipos de armas una melee y otra distancia y en este caso ya le digo es un juego que es bastante difícil la mente tiene una dificultad bastante elevada y podríamos decir en cierta forma podríamos decir que entraría dentro de la definición de metro de baña bien? directamente mecánicas podríamos decir que es un metro de baña también de forma en vez de decir es un juego de con elementos de plataformas con elementos de runangán y con elementos de ataque melee podríamos decir simplemente que es un por una simplificación podríamos decir que es un metro de baña bien? por una cuestión de más o menos ya la gente entendería que es un metro de baña bien? pero detalle sería eso para mí la definición de retro y de vintage están son definiciones están muy muy son muy diferenciadas están muy diferenciadas una cosa es algo que pasa el tiempo bien? el detalle es que por ejemplo expliquemos expliquemos algo cuando estamos hablando por ejemplo estamos hablando de consolas vintage estamos hablando de consolas que en su momento eran consolas tope de gama bien? en este caso cuando salió la NES o la Super Nintendo o la Mega Drive bien? eran consolas que tenían lo mejor que se podía para la época bien? entonces como era lo mejor que se podía para la época eran consolas que en su momento eran consolas punteras bien? después fue pasando el tiempo y eso de que era una consola puntera lo convirtió en vintage es una es una consola que envejeció muy bien básicamente ahora una consola retro sería todo lo contrario una consola retro es una es una es una consola que está pensada para apelar a la nostalgia bien? es una consola que intenta traer algo del pasado hacia el presente bien? en este caso servirían consolas como por ejemplo la Super Nintendo perdón la SNS Mini por ejemplo son consolas que intentan traer los 80 o los 90 los juegos de los 80 o los 90 a la actualidad haciéndolas compatible con una televisión HD bien? una televisión con salida HDMI bien? entonces son cosas diferentes son cosas muy diferentes una cosa una apela a la nostalgia bien? lo que es retro es apelar a la nostalgia y lo vintage no porque lo vintage al contrario lo vintage en su momento es lo mejor que se podía hacer en el momento o de momento o en principio lo mejor que puede hacer la compañía en el momento bien? para mí ahí estaría la diferencia bien? ahí estaría la mayor diferencia después ya podríamos centrarnos en también podríamos meternos un poquito en la discusión que esto ya es un tema que lo planteo y es que si un juego que es remasterización de otro juego puede ser considerado un juego vintage bien? por ejemplo pongamos un ejemplo vamos a poner dos ejemplos de hecho en Nintendo Wii salió un juego que llamaba New Super Mario Bros bien? que es una recreación o una reimaginación si damos el caso de Super Mario 1 bien? pero es un juego que a día de hoy ya tiene 14 creo que ya tiene como 14 años que salió bien? y a día de hoy ya es un juego que es bastante clásico pero bueno detalles es eso es que es un juego que básicamente es un remake es un remake porque es el New Super Mario Bros bien? entonces es un juego retro en principio era un juego retro porque conservaba mucho las mecánicas del juego original pero es un juego que ha pasado el tiempo y creo yo que entraría dentro de la definición de vintage pero díganme ustedes que les parece a mi yo pienso particularmente por más que el juego sea un juego que a ver yo creo que una cosa es los gustos personales y otra cosa es muy diferente es vamos a venir para este lado ya se terminó bien una cosa es los gustos personales y otra cosa es entrar en definiciones bien? para mi New Super Mario Bros bien? por más que sea un juego que yo sigo jugando desde hoy no entraría dentro de la categoría vintage porque entró caso que entraría en la categoría vintage es el juego original que es en Super Mario bien Super Mario Bros es un juego el juego original si es un juego vintage esto es simplemente una remasterización de aquel juego bien? y ahora digamos también podríamos ahí entrar a ver hasta qué punto si una remasterización o un remake en este caso rehacer el juego modifica tanto el juego se podría considerar o no un juego nuevo bien? y otro juego que queremos nombrarles en este caso sería el Resident Evil bien? Resident Evil 1 salió para la consola Playstation 2 bien? perdón Playstation 1 bien? y la siguiente generación estamos hablando de 6 años después o 7 años después salió el mismo juego que se llama en este caso Resident Evil Revit bien? para Nintendo GameCube era un juego que expandía el juego bien? era una remasterización pero expandía el juego bien? era más largo tenía un apartado gráfico mucho más trabajado porque estamos hablando de un juego de Playstation 1 contra un juego de GameCube bien? es una consola de generación bien? entonces y en este caso es un juego que si bien no tuvo mucha popularidad en su momento no fue un un gran vendedor ni mucho menos o sea un gran éxito de ventas al contrario fue un fracaso en su momento para Capcom ha pasado el tiempo y ahí en este caso ¿cuál podemos considerar? ¿qué lo consideramos? que no es un juego vintage porque es una remasterización de Resident Evil 1 ahí está particularmente y ahí también tendríamos que meter a explicar de que ok no fue un juego muy exitoso tampoco bien? entonces es un juego entraría entre la categoría de juego oculto o no bien? porque pasa también también muchas veces pasa que los juegos vintage o los juegos que son muy considerados muy bien considerados a día de hoy son juegos que en su momento no tuvieron un éxito comercial ¿bien? y ahí podemos por ejemplo poner el Castlevania Sinfonia Knight ¿bien? que si tú te fijas particularmente los Castlevania originales los que salieron para Nintendo y para Super Nintendo fueron éxitos de ventas ¿bien? estuvieron de los juegos más vendidos de la consola tanto en la NES como en la Super Nintendo ¿bien? o sea en la Famicom como en la Super Nintendo fueron consolas son juegos vendidos estaban entre los más vendidos de la consola ahora salió el de Playstation 1 ¿bien? que es en el Castlevania Sinfonia Knight que fue un juego que pasó sin penas de ignorias de hecho al contrario si vamos a lo mismo si no fuera el Sinfonia Knight fue el último juego para una consola de sobremesa ¿bien? de Castlevania de San Castlevania que fue en 2D el siguiente juego que salió para Playstation 3 perdón para Playstation 2 ya era un juego en 3D ¿por qué? porque fue un fracaso comercial también pero sin embargo todo el mundo considera que el Sinfonia Knight es un juego de culto ¿bien? y es un juego vintage ¿bien? es un gran juego más allá de los gustos personales ¿bien? más allá de los gustos personales todo el mundo por más que no hayas jugado no hayas jugado ese juego lo jugado y capaz que no le pareció la gran cosa reconoce que es un juego de culto y es un juego que es un juego de culto y será un juego vintage ¿bien? fue un modelo a seguir básicamente ¿bien? también en este caso los videojuegos también tenemos que poner el hecho de que un juego vintage también tendría que tener tendría que en general tendría que haber dejado un legado también ¿no? en este caso Sinfonia Knight es un juego que dejó un legado bastante grande ¿bien? de hecho sin juegos como por ejemplo sin Sinfonia Knight o muchos de los otros juegos de la saga seguramente no existiría la categoría de Metro Ibaña ¿bien? la categoría a día de hoy la categoría que nosotros tenemos de videojuegos Metro Ibaña sin Sinfonia Knight seguramente no existirían y seguramente sin muchos de los juegos anteriores ¿bien? por lo tanto es un juego que influenció bastante ¿bien? entonces esta particularmente ya la dejo a ustedes afecta en este caso ustedes díganme un juego para ser considerado vintage ¿bien? afecta el hecho de que haya vendido mucho o no haya vendido mucho ¿bien? y en este caso si afecta el hecho de que pueda o sea si podemos considerar un juego vintage a un juego que es una remestabilización o que es una reimaginación de otro juego ¿bien? y bueno en cuanto a lo de los juegos retros para mí particularmente el concepto de juegos retros es la gran diferencia es que yo pienso que la mayoría de las veces los juegos retros no van a llegar a ser considerados juegos vintage ¿bien? porque al fin y al cabo son juegos que apenan mayormente la nostalgia ¿bien? y a no ser que sean chaligo particularmente que sean juegos que innoven mucho ¿bien? en lo que tiene que ver con mecánicas o que propongan algo diferente ¿bien? pienso yo que va a quedar en esa particularmente yo creo que no sé juegos como celeste como no sé como no sé para mí los juegos retros particularmente tienen ese detalle lo retro ya estás cuando estás apelando únicamente a la nostalgia o cuando estás usando determinadas mecánicas para apelar a la nostalgia y te estás metiéndote a ti mismo en un culto básicamente o sea metiéndote en ser un juego de culto para un público de nicho no sé si con el paso del tiempo se los va a considerar o no vintage pero bueno eso en este caso yo pienso que se podría considerar que bueno digamos de esta forma podemos decir que hay juegos retros que con el tiempo se van a convertir en juegos vintage ¿no? eso es una una hipótesis ¿no? pero bueno sería raro particularmente para mí sería raro el hecho de que haya un juego que sea retro y eso sea vintage ¿bien? para mí particularmente New Super Mario sería cumplir ambas ¿bien? categorías que sería un juego retro ¿bien? porque es un juego que ya le expliqué básicamente pero ya ha pasado el tiempo y es un juego que también tiene un determinado nicho de personas y también es como que ya a día de hoy ya se considera ya hoy es un día un juego nostálgico porque es un juego de una consola bastante vieja a día de hoy ya una consola que tiene casi 20 años ¿bien? por tanto ya podríamos considerar que es un juego vintage ¿bien? bueno a ver si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego ¿bien? ¿bien?